En este corto, preciso y efectivo tutorial te voy a enseñar a colocar música en tus estados de WhatsApp sin necesidad de descargar absolutamente nada. Se trata de un proceso sumamente sencillo, pero que como siempre recomiendo que prestes atención y en caso de ser necesario incluso repitas el video para que todo te quede muy claro. Esto lo puede hacer cualquier persona desde cualquier celular de cualquier marca. Una de las mayores limitaciones de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, es quien no permite colocar música en los estados como sí se puede hacer en Instagram o Facebook. Y menciono esto porque para quien no lo sepa, estas son de la misma compañía, del mismo dueño. Si seleccionamos alguna foto de nuestra galería o tomamos una en el momento y queremos agregarle algo, tendremos muchas opciones, pero ninguna de esas será música. Ni en Android ni en iPhone es posible agregarla de manera nativa. Sin embargo, es precisamente gracias a otra app de la ahora llamada Meta antes Facebook que podemos hacer esto. Así que para llevar a cabo el proceso, vamos a abrir la aplicación de Facebook. Una vez allí, seleccionamos la foto o video que deseamos colocar en nuestro estado con música. Y esto puede ser capturado en el momento o también importado desde la galería. No hace ninguna diferencia. Le damos permitir a lo que nos aparezca para poder acceder a esa información en caso de que no lo hayamos hecho previamente. Y una vez seleccionemos la foto o video a la cual deseamos colocarle la música, simplemente vamos a tocar donde dice stickers y después en música. Va a aparecer una tremenda lista con muchas canciones de todo tipo, desde las que más nos gustan hasta las más populares. Vamos a seleccionar la que queremos y a seleccionar el pedazo en específico que queremos que salga. También podemos elegir el tipo de letra y muchas otras opciones más. El punto es que cuando terminemos, lo más lógico que más de uno pensaría en este punto es darle donde dice guardar. Pero si hacemos eso, la música no va a quedar. Va a quedar solamente la imagen o el video. Pero hay un pequeño truco. Y es tan sencillo como compartir la historia, simplemente la compartimos como cualquier otra. Si quieren pueden poner la privacidad reducida para que nadie la vea, igual la vamos a borrar inmediatamente. Y esto es porque una vez finalizado el proceso, cuando ya la historia se haya subido, vamos a tocar para guardar esta. Y es que después de procesada la historia en los servidores de Facebook, ahora sí se puede descargar incluida con la música. Dicho video quedará guardado en nuestra galería y simplemente vamos a WhatsApp y lo publicamos. Así de fácil es esto. Espero de todo corazón que este video te haya sido útil. Si fue así, no olvides por favor compartirlo y también unirte al canal si es la primera vez que vienes por aquí. Te invito a que veas mis otros videos. Tengo mucho contenido relacionado a celulares, aplicaciones y tecnología en general. Y sin nada más que agregar, me despido. Nos vemos luego. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao. Chao.